Los corruptos están a la orden del día y sobre todo en tiempos de la pandemia. Su sagacidad en el saqueo en esta época de virus está dejando más víctimas que el mismo COVID-19 a lo largo y ancho del país. Los colombianos hoy no solamente se enfrentan a un mortal virus, también contra otra pandemia aún peor, la corrupción. Y justamente para proteger a los más vulnerables, los entes de control y en especial la Auditoría General de la República establecieron una estrategia conjunta para ponerle freno a las actuaciones indebidas de estos corruptos. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis. Y es que según el último informe de esta entidad, los sobrecostos en mercados e implementos de bioseguridad sobrepasan en algunos casos hasta el 100% de su valor real. En un claro ejemplo, el ente señala que el costo promedio de los mercados es de 60.720 pesos, pero que en zonas como la región pacífica se han identificado mercados cobrados a 117.000 pesos, contratos que están bajo la lupa de los entes de control. Es por esto que las entidades de control triplicaron sus medidas para denunciar a los responsables de desangrar al país y por ahora se adelantan 350 actuaciones disciplinarias con formulación de pliego de cargos y llamados a audiencia en 23 departamentos y más de 200 municipios del país.